Condena ONU a homicidio de periodista mexicano. Dirige CNDH recomendación al Instituto Nacional de Migración por caso de tortura. Ratifica Cuba compromiso con los derechos humanos ante la ONU. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el homicidio del periodista mexicano Juan Carlos Huerta Martínez, ocurrido en Villahermosa, Tabasco. Jan Yarab, representante de la ONU-DH, subrayó que es fundamental que la investigación del asesinato se determine la autoría material e intelectual, además de que se debe priorizar la línea de investigación que considere la labor periodística y tomar en cuenta también el contexto del actual proceso electoral. La Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia Escolar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, recibió 114 quejas y emitió medidas precautorias en algunos casos para privilegiar el interés superior del menor, según informó su titular María Virginia Morales González. Detalló que el acoso escolar es la conducta agresiva que recibe un alumno o alumna por parte de sus compañeros de aula o de escuela y son los varones quienes lo sufren más con burlas al ser golpeados y maltratados por su apariencia física, sus características personales, entre otros aspectos. Subrayó que los maestros y maestras tienen un papel fundamental en la detección y prevención del acoso escolar, a fin de atenderlo de inmediato, y en el caso de los estudiantes, es esencial que tengan comunicación con sus padres para informarles sobre las burlas, golpes o situaciones que enfrentan en la escuela, y a su vez ellos lo comuniquen a las autoridades educativas para que pongan en marcha los protocolos respectivos. Por tortura y violaciones al derecho a la protección de la salud y la seguridad jurídica cometidos en agravio de una persona de nacionalidad salvadoreña en contexto de migración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la recomendación 14-2018 al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo Elías García Benavente. Por ello, la CNDH recomendó al titular del Instituto reparar el daño al agraviado conforme a la Ley General de Víctimas, que incluye atención médica y psicológica, así como la compensación respectiva e inscribirlo en el Registro Nacional de Víctimas, colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la denuncia de hechos que este organismo nacional formulará ante la Procuraduría General de la República contra los servidores públicos del Instituto y quien resulte responsable, y que se aporte los elementos necesarios en el procedimiento administrativo de investigación por la queja que se presentará ante el órgano interno de control en el Instituto contra siete funcionarios públicos de este organismo. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ratificó en Ginebra, Suiza, el compromiso de la isla con las garantías para el ejercicio de los derechos humanos, al presentar el informe nacional ante el tercer ciclo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su intervención, aseguró que el reporte de la isla es el resultado de un proceso amplio y participativo de consultas que involucró a numerosas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. El canciller resaltó la protección del derecho a la vida, que se ha mantenido como la mayor prioridad. Se garantiza con el reconocimiento del derecho a la integridad física y a la inviabilidad de la persona, el cumplimiento de las garantías del debido proceso y nadie es privado de su libertad sino conforme a la ley y con amplias garantías. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.